Este no es el vídeo que yo tenía preparado para hoy, pero he sentido el impulso al último momento de grabarlo y compartirlo, así que simplemente voy a escuchar a mi intuición, a mi impulso creativo, porque si es así, es algo que el colectivo de personas que formáis parte de este canal necesita escuchar ahora mismo. Hoy vengo a hablarte de los cinco pilares del amor propio. Te voy a hablar, como siempre, desde mi propia experiencia. Estos son cinco puntos fundamentales que a mí me han ayudado con los años a construir una buena y sólida autoestima. Me han iniciado en el camino del amor propio. Te pongo un poco de contexto, pero muy rápido, porque ya he hablado de esto en anteriores vídeos. Tengo un vídeo en mi canal en el que explico más detalladamente mi historia, de dónde vengo y cuál ha sido mi recorrido hasta ahora. Pero resumidamente, yo era una persona extremadamente autodestructiva, una persona muy depresiva, muy ansiosa, con unos pensamientos muy oscuros y muy atrapada en una emoción negativa. Y todo eso me llevó durante mi adolescencia y entrando en mi juventud a tener ciertas tendencias y comportamientos muy, muy dañinos para mí misma. Después de llegar a mi límite, estar ingresada y tener mi despertar espiritual para ese entonces, poco a poco fui encaminándome en este camino. Que no ha sido corto, ha sido muy largo, pero tengo muchísima sabiduría que compartir al respecto. Tanto si quieres llevar una vida plena, como conseguir tus propósitos y metas, ser feliz en general, o simplemente seguir en este sendero del autoconocimiento y la espiritualidad, es fundamental desarrollar tu amor propio. Debes abrir y expandir tu corazón. Este es el propósito fundamental y que compartimos todos los seres humanos en este planeta. Encaminarnos en el camino del amor, iniciarnos en la maestría del amor, vivir desde el amor y observar el mundo que nos rodea a través del amor. El amor es el elixir, el amor es la sustancia que alquimiza toda nuestra realidad. Y cualquier conocimiento que transforma tu vida, nace desde dentro, desde el interior. La semilla del cambio debe ser plantada siempre primero en nuestro corazón. Si tú te encuentras encaminado en este sendero, te animo a suscribirte a este canal si todavía no te has suscrito. Recuerda que todo el mundo es bienvenido. Cuando quieras, cuando sientas que es el momento, aquí estaré yo y el resto de personas que comparten este conocimiento, esta comunidad maravillosa de la cual me siento muy orgullosa. Y bueno, sin más dilación, empecemos. ¿Cuáles son estos cinco pilares del amor propio? Estos cinco pilares bajo los cuales vas a edificar la iglesia, la catedral del amor en tu corazón. El primer pilar es el respeto. Te respetas a ti mismo. Veo esta tendencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de romantizar el hablarnos a nosotros mismos de forma despectiva o de forma muy irrespetuosa. Parece que es muy cool, es muy guay decirte que eres inútil o que no sirves para nada. Y hacer humor con eso. Hay algo que aprendí hace un par de años y es que nunca, nunca debes hablar mal de ti mismo. Tanto para ti, obviamente, porque qué triste darte ese mensaje. Y sobre todo, en frente de otras personas. Porque les estás de alguna manera abriendo la puerta a que te falten al respeto ellos también. Si es totalmente válido y factible que tú te faltes al respeto, muchas otras personas que quizá buscan esa excusa para faltártelo a ti, fácilmente caerán en eso. Otra cosa muy importante sobre el pilar del respeto y es que nunca deberías compararte con otras personas. Es un error muy grave porque desde qué lugar te estás comparando y para qué exactamente, cuál es el propósito. Una cosa muy distinta es admirar o tener a otra persona como tu ideal y trabajar para acercarte a aquello que esa otra persona está representando para ti. Eso no tiene nada que ver con compararte con otras personas o comparar tu vida con la vida de otras personas. Porque básicamente nadie sabe nada. No sabemos nada. Tú no sabes si esa persona tan sonriente que parece que tiene la vida solucionada y que todo le va fantásticamente bien, muy en el fondo, es infeliz. Tú no sabes si esa relación que tú ves en redes sociales tan idílica, tan perfecta, realmente es así en la vida real. Es muy triste sentirte mal porque te estás comparando con algo que ni siquiera existe. O en el caso de que sí exista y sí sea real, tú no sabes lo que esa persona ha tenido que hacer o los sacrificios que ha tenido que llevar a cabo para conseguir lo que tiene o estar donde estar. Tú no sabes si a ti te renta, te sale a cuenta ese proceso. Otra forma de respetarte es cuidando tu mente y tu cuerpo. Y esto puede ser tan sencillo como recortar el tiempo que pasas en las redes sociales. O al menos ese tiempo que pasas en las redes sociales asegurarte de consumir contenido que te beneficia, que te aporta sabiduría, que te inspira. Y no simplemente te hace entrar en un trance hipnótico en el que pasan las horas y realmente no has aprendido nada, pero tienes la cabeza llena de un montón de cosas inútiles. Cuida tu cuerpo. Tu cuerpo es el vehículo que tienes para navegar en esta vida. Y solo tienes uno. Desarrolla nuevos enlaces neuronales que te hacen sentirte bien, que te hacen segregar serotonina, dopamina, no aferrándote a cosas que te dan gratificación instantánea, sino implementando rutinas que te ofrecen esa gratificación, pero a largo plazo. La segregación de la dopamina, la serotonina, cuando realizas ese tipo de actividades que quizá en ese momento no te apetece y tu ego te intenta engañar diciéndote no, quédate en la cama, no vayas al gimnasio. Respetarte es saber decir no, voy a hacer esto porque sé que a largo plazo es lo que me beneficia, porque sé que estoy cuidando mi mente, mi cuerpo. A mí no me entran ningunas ganas de levantarme dos días a la semana por la mañana temprano para ir a hacer pilates, pero sé que cuando acabo esa clase de pilates me siento increíblemente bien. Y esa proyección a largo plazo, el saber que estoy haciendo algo bueno por mi cuerpo y no dejarme engañar por estas vocecitas, es lo que a mí me hace fortalecer mi amor propio, mi seguridad y mi confianza en mí misma. El segundo pilar del amor propio es la dignidad. No supliques, no vayas al detrás, no te arrastres. Abandona con dignidad y con la cabeza bien alta cualquier situación que te está demostrando que no eres valorado. En el pasado solía suplicar, solía por favor rogar por migajas de amor. Y pensaba que haciendo esto demostraba lo mucho que me importaba a alguien. Pero luego me acabé dando cuenta de que esto era una forma de humillarme a mí misma. Si no respetan lo que tienes que decir y lo que tienes que aportar, abandona esa conversación. Si te tratan como si fueras cualquier cosa, como si no tuvieras valor, cuando juegan contigo, simplemente decides no entrar en el juego. Esta es una forma de poner límites, con asertividad. Saber trazar una línea y decir, no, no voy a permitir que tú interfieras en mi espacio mental o emocional. Luego yo por mi cuenta ya iré a gestionarlo, ya iré a expresarlo, a desahogarme, de cualquier manera funcional que sea útil para mí. Pero no le daré la razón a cualquier situación o persona que me esté faltando al respeto, que me esté tratando como si no valiera nada, perdiendo mi dignidad y arrastrándome y por favor suplicando por un poquito de comprensión, compasión y empatía. La única respuesta que tengo es darme media vuelta y salir de ahí con la cabeza bien alta. Y luego ya, dentro del límite que he establecido para mi proceso de sanación, decido perdonarte, comprender, tener mucha compasión y mucho entendimiento y mucha aceptación, pero nunca, nunca perdiendo mi dignidad. El tercer pilar del amor propio es el perdón. Deja ir el pasado, suelta a las personas que ya no corresponden en tu presente, suelta a la persona que fuiste y que ya no te corresponde en este presente en el que estás eligiendo el amor propio. No te culpes por lo que hiciste cuando aún no sabías cómo amarte. O sea, sí, responsabilízate por tu vida, pero no te culpes, no seas tu propio verdugo. No te tomes de forma personal lo que otros hacen y que no tiene nada que ver contigo. Esto es lo que te da ese espacio necesario para abrir tu corazón y perdonar. Perdonarte a ti y perdonar a los demás. Parece un poco paradójico, pero no lo es para nada si entendemos que egocentrismo no tiene nada que ver con amor propio. Cuando te tomas las cosas de forma personal y te aferras a aquello, es porque en el fondo piensas que todo gira a tu alrededor y que las acciones de los demás tienen que ver contigo o son hacia ti o para ti o por ti. Y es que no es así, la gente está atrapada en su propia burbuja narcisista. El amor propio consiste en romper esa burbuja y darte cuenta de que nada tiene que ver contigo y las cosas que tú haces tampoco tienen que ver con los demás, tienen que ver contigo, cómo tú te relacionas contigo mismo. Y eso siempre lo reflejarás consciente o inconscientemente en el mundo exterior. El cuarto pilar del amor propio es la aceptación. Carl Jung tiene una frase muy buena y dice lo siguiente, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. No significa que tengas que estar contento y satisfecho con absolutamente todo en tu vida. Aceptar se trata de observar que todo es perfecto, incluso en su imperfección. Y esa aceptación te transforma. Hace que los procesos surjan de forma orgánica y natural, de una manera mágica y bella, y no porque lo estés forzando. Amarte tal y como estás ahora es lo que te hace mejor persona. Aceptar todos tus aspectos, más luminosos, menos luminosos, más trabajados, menos trabajados, es lo que te hace mejorar. Deja de sufrir por lo que podría haber sido. Deja de padecer por lo que podrá ser en un futuro. Acepta y ámate ahora. El quinto y último pilar del amor propio es la integridad. Nosotros somos íntegros cuando abrazamos todas y cada una de nuestras verdades. Creemos y sabemos que son verdad y no dejaremos que nadie pisotee esa verdad. No dejaremos que nadie nos haga dudar de nuestra integridad como persona. Hace años había gente en mi vida que intentaba convencerme de alguna manera que yo era una mala persona. Y eso me hacía dudar muchísimo sobre mí misma. Y me planteaba, ¿seré una mala persona? ¿Será que hay algo malo, oscuro o negativo en mí? Hoy en día no permito que nadie, absolutamente nadie, me haga dudar de algo que es un principio básico para mí, de algo que es tan íntegro en mi ser, que es el conocimiento de que sé que soy una buena persona. Que efectivamente no soy perfecta, pero sí soy una buena persona. Esa es una verdad incuestionable que forma parte de mi integridad. Así que cuando abrazo esas verdades, las integro en mí, me vuelvo un ser íntegro, es como si las piezas del puzzle del amor propio, de mi autoestima, de mi amor propio, se juntaran. Y yo me volviera un ser completo, no me volviera un ser con vacíos, con carencias, necesitada de que otros me aprueben, me valoren, consideren que sí soy apta, consideren que sí tengo valor, consideren que sí soy buena persona. Ya no lo necesito, porque yo soy una con mi integridad, con mis valores, con mis verdades. Si yo pudiera enviarle mensajes a mi yo del pasado, le enviaría estos vídeos. Muchas gracias por estar aquí un día más, por ofrecerme este espacio dentro de tu proceso. Recuerda que te quiero mucho y nos vemos muy, muy pronto. Chao. Chao.